Dime baby, suelta el miedo Casi me tienes, dame ya una señal Cause I'm crazy, desespero Cada vez que tú me pongo mal Como tú me agarras al bailar El tiempo se detiene, hazme volar Baby, si hay que notar Mi cuerpo te hace olvidar Que apenas me conoces Que ya te quieres casar Dime que ya quieres Que me desespero Que sin mí te mueres Que no aguanto hasta el final Dime que te gusta Todo lo que tengo Como yo te pongo Que soy tuya y de nadie más Es que yo, es que yo, es que yo Ya no puedo más Puedo más ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ten hay? Y en las olas Playa Arena y mar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ten hay? Dime que ya quieres Que me desespero Que sin mí te mueres Que no aguanto hasta el final Dime que te gusta Todo lo que tengo Como yo te pongo Que soy tuya y de nadie más Dímelo, dímelo, dímelo Let's go Ya por un momento por favor No te me pongas así Si ya lo sabes tú me gustas No te tienes que ir Aguante un poquitico No te voy a fallar Espero que a esta rumbita Le falta por terminar A bailar reggaetón Muéstrame ese bombón Todo el mundo Para este party ¿Por qué no vienes Si te pegas a mí? Pegas a mí Pegas a mí Dime que ya quieres Que me desespero Que sin mí te mueres Que no aguanto hasta el final Dime que te gusta Todo lo que tengo Como yo te pongo Que soy tuya y de nadie más Oye Cruz Aquí tenemos un balón Nos fuimos encima con esta Nicole Marvelous fame Lao a lao Lao a lao Despacito Despacito Contacto David Moite Legga Peas Lao a lao Gracias por ver el video.